Buenas tardes, buenas tardes a todos, que les bendiga, ¿cómo están? Muy bien, vamos a tomar nuestros lugares, por favor Vamos a iniciar, vamos a continuar, mejor dicho, con la siguiente enseñanza Así que vamos a dar unos segunditos nada más para que pasen a sus lugares, por favor Y vamos a continuar, vamos a orar, ¿sí? Oremos Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu amor, gracias por tu bondad Gracias, Señor, porque tu palabra está siendo expuesta y está nutriendo nuestros corazones Está trayéndonos vida y cada principio que estamos aprendiendo, Señor, es para aplicarlo en nuestro matrimonio Pedimos tu bendición una vez más, pedimos tu gracia, pedimos tu favor, Señor Y queremos que tú nos ayudes, Señor, a ser diligentes, a ser sabios, a ser obedientes a tu palabra Gracias, te damos en el nombre de Jesús, amén Y amén Muy bien El día de hoy quiero hablar sobre la comunicación Gracias El tema que les voy a compartir se llama Matrimonio, un lugar para comunicar ¿Cuántos creen que es importante la comunicación? Amén Antes de entrar al tema de la comunicación en el matrimonio Quiero que retrocedamos un poco o quizá mucho, unos miles de años atrás Y vamos a ver el inicio o cómo inició esta extraordinaria experiencia del matrimonio El pastor Chuy Olivares ya estuvo hablando y poniendo los fundamentos de una manera pues muy, muy clara Y quiero solamente mencionar algo pronto En primer lugar, hay que recordar que desde Génesis capítulo 1 se nos narra el principio de toda la creación de Dios En esta creación Dios había estado haciendo o ha estado haciendo cosas maravillosas Todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, dice la escritura El pastor Chuy hablaba de cómo Dios bendijo en el principio toda su creación Vemos cómo Dios ha estado haciendo ahí en Génesis 1 las cosas hermosas, especiales De hecho el Señor en esta creación en general, él habla y dice que fue bueno En otra, después dice y fue bueno en gran manera Y fue bueno y fue bueno en gran manera Pero después de eso leemos algo muy extraño Ahí en Génesis capítulo 2, versículo 18 Dice que el Señor Dios dijo no es bueno ¿Qué no es bueno? ¿A qué se refería el Señor cuando dijo que no es bueno? Bueno, Él dice no es bueno que el hombre esté solo Digan todos, no es bueno que el hombre esté solo Bueno, y para que eso que no era bueno que el hombre estuviera solo Para que eso tuviera una solución o se resolviera Dios planeó algo para Adán O mejor dicho, planeó a alguien para Adán Y ese alguien, pues fue Eva, ya lo sabemos todos Pero yo quiero decir, en lugar de usar el término Eva O el nombre Eva Dios planeó una novia para Adán Allí mismo en el versículo 18 Dice que entonces Dios dijo Le haré ayuda idónea Pero la pregunta es si realmente Adán necesitaba una novia ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Bueno, la respuesta tuvo que ser así automática ¿Verdad? Porque aquí todos estamos casados ¿No? Y antes de tener esposa tuvimos novia Bueno, sí, la respuesta es Por supuesto que sí Si Dios dijo que Adán necesitaba una novia Es porque definitivamente la necesitaba Y voy a mencionar rápidamente cuatro razones Por las que Dios planeó a esta novia para Adán Número uno Número uno, Dios planeó una novia para Adán Para su compañerismo Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo Ahí en el versículo 18 Y Adán, entonces, necesitaba un compañero Pero no podía ser cualquier compañero Adán, hermanos, necesitaba a alguien como él Adán necesitaba a alguien con quien pudiera compartir su vida Su tiempo, sus pensamientos, sus sueños, sus motivaciones Todo lo que encerraba la vida de Adán Adán necesitaba a alguien con quien pudiera disfrutar Todo lo que Dios le había dado Es decir, las abundantes bendiciones que Dios había puesto a su alcance Y por supuesto, Adán necesitaba a alguien con quien pudiera comunicarse Esto es un punto muy importante Alguien dijo a este respecto No hay mayor comunión ni mayor compañía Que la de un esposo y una esposa amándose mutuamente Amando a Dios y disfrutando las cosas de Dios juntos Dijo esta persona que un hogar cristiano debe ser lo más cercano al cielo Y yo estoy de acuerdo No sé si usted esté de acuerdo también conmigo Pero creo que esa era la idea de Dios Ahora, la segunda razón por la que Dios planeó una novia para Adán Fue para que lo ayudara o cooperara con él Dios dijo en el mismo versículo 18 de Génesis 2 Le haré una ayuda Ayuda idónea para él La palabra ayuda es un sustantivo ¿Qué quiere decir cuando decimos que es un sustantivo? Significa que habla de una persona No está hablando de una cosa No está hablando de algo inanimado Sino está hablando de alguien De algo que tiene vida Entonces, esto es muy importante Porque Dios cuando habla de hacer o crear una ayuda para Adán No está pensando en darle una herramienta No está pensando en darle una herramienta O darle una cosa O darle algo del cual Adán se valiera Como si simplemente fuese hecho para eso Ustedes saben que hoy muchas mujeres se sienten así Usadas o utilizadas Utilizadas por el esposo Utilizadas incluso por el mismo novio Hoy vemos parejas que antes de haberse casado Antes de casarse Y son novios Bueno, ya el novio la trata Pues iba a decir Peor que si fuera su esposa Vamos a ir adelantando Ir viendo más adelante Cómo se debe tratar a una mujer Por medio de la comunicación Bueno Cuando Dios diseñó para Adán a Eva No está pensando en diseñarle una herramienta de trabajo O una cosa Entonces, ¿qué clase de ayuda sería ella para Adán? ¿Y qué clase de ayudante necesitaba Adán? Bueno, definitivamente Dios no iba a darle una novia Para que lo ayudara a recoger la leña O a recoger los frutos o a cosechar, ¿no? Si Dios hubiera querido ese tipo de ayudante para Adán Podría haberle conseguido otro hombre Que hubiera hecho un mejor trabajo que ella Pero la realidad es que Dios quería para Adán A alguien que pudiera ayudarle en sus sentimientos Dios quería una novia para Adán Que pudiera ayudarle en sus deseos Que pudiese ayudarle a impulsarlo en sus habilidades Dios quería para Adán a alguien Que lo fortaleciera cuando se sintiera débil Dios quería para Adán una persona que lo animara E incluso con quien tuviera una libre y hermosa comunicación Eso es lo que Dios quería para Adán Esa era la clase de ayudante Que Dios tenía en mente y en su corazón Para dársela o traérsela a este primer hombre Sobre la tierra La tercera razón por la que Dios planeó una novia para Adán Fue para completarlo En el mismo versículo 18 dice Que Dios dijo Le haré una ayuda idónea Le haré ¿Recuerdan ustedes de dónde sacó Dios a Eva? ¿De dónde? Del costado de Adán Es decir Había una parte de Adán Que le faltaba Y esa parte debía Volver nuevamente a Adán Porque él le pertenecía o era de él ¿Han oído ustedes frases como Ella es mi complemento? ¿Sí? Frases como Ella es mi media naranja ¿Sí? O No soy lo mismo sin ella Todos hemos oído esas frases Bueno Y lo dijo el pastor Chuy Olivares en su conferencia Ellas son nuestra contraparte Que nos equilibra Es la parte Que nosotros como hombres Necesitamos Sí o sí Bueno Así es como debe ser Y esa es la manera en la que Dios Quería que fuera Alguien dijo que un marido sin su esposa Sería como un violín sin arco Pero cuando están juntos Pueden hacer música hermosa ¿Cuántos dicen amén a esto? Dije música hermosa No música espantosa ¿Verdad? Porque a veces en los matrimonios Eso es lo que sucede Y la cuarta razón Por la que Dios planeó Una novia para Adán Fue para la comunicación Y ese es el tema de esta tarde Ahora escuchen bien No solo creó Dios a Eva Para que tuviera compañerismo Y comunicación con Adán Hay un factor más importante Que es el factor de comunicar a Cristo A toda la creación Ahora Este primer hogar En el jardín del Edén Estaba destinado Para representar a Cristo Y a la iglesia Mediante todos los factores De comunicación Que vamos a ver en un momento más Eso quiere decir entonces Que el modelo de Dios Para el matrimonio Es que sea lo más cercano Al matrimonio de la iglesia Con nuestro Señor Jesucristo Y para eso Vamos a centrar nuestro tema En la comunicación Existen muchas razones Por las cuales Se puede llegar a establecer Una comunicación ineficiente Ya sea entre las personas en general O con la propia pareja Y no es por justificarnos Pero tal vez La principal razón Por la que tenemos Una comunicación ineficiente Es que nunca aprendimos A establecer Una comunicación Eficiente O una comunicación Efectiva A los hombres Por ejemplo Se nos acusa De ser poco Expresivos En nuestra manera De comunicarnos Ya sabemos Ya sabemos que por diseño La mujer es más Dada a los sentimientos Y el hombre Es más dado A lo visual Al tacto Y por diseño de Dios Así somos Por eso es que Los hombres Somos por naturaleza Poco expresivos Pero esa no es la razón Para seguir siendo De esa manera Por ejemplo Muchos hombres Llegan a su casa Y lo único que dicen es Hola mi amor Ya llegué Todo está bien Ah sí mi amor Te estaba esperando Ven Quisiera pasar un rato Contigo Y el esposo le dice Mira yo me voy A la recámara Porque vengo del trabajo Y estoy muy cansado Bueno Y eso puede ser Todo nuestro tema De conversación ¿Y cómo queda la mujer? Bueno Pues con una sensación De frustración Y vacío Porque durante Muchas horas del día La mujer Pues quería platicar Quería decir Lo que pasó Lo que vio Lo que le dijeron La maestra De los niños De lo que se enteró Lo que siente En su corazón Cuando oró Dios Lo que le habló Etcétera 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 Por el otro lado Hay mujeres Que prefieren Guardar silencio Cuando se sienten Lastimadas Por su esposo Cuando el esposo Hizo algo O le dijo algo Que la lastimó Sin embargo Estas mujeres Están actuando De la misma manera Que los hombres Al no expresar Sus sentimientos ¿Y saben cuál es el peligro Más grande En una relación? Evadir los problemas Evadir los problemas Y no expresar Lo que sucede Entre nosotros No expresar Lo que hay en el corazón No expresar O no sacar Lo que hay adentro Eso es Lo que Lo que hace Que un matrimonio Esté Pues en un peligro Hermanos Incluso Al grado Del divorcio ¿No? Una esposa Una ocasión Hace algunos años A nuestra oficina Llegó un matrimonio Y ese matrimonio Les cuento Eran un matrimonio De pastores De una congregación Muy grande Allí en la Ciudad de México Muy reconocida Nosotros cuando vimos Que entraron A nuestra oficina Nos sorprendimos De que ellos estaban Habían sacado una cita Para hablar con nosotros Bueno Entonces la esposa Comenzó a ministrarse Con nosotros Comenzó a hablar Y ella dijo ¿Saben qué pastor? Que yo he tomado Una decisión Mi decisión Es que me voy a divorciar De mi esposo Del pastor Entonces Nosotros Nos quedamos sorprendidos Y le preguntamos ¿Y por qué te quieres Divorciar de él? Dijo Bueno Antes quiero decir Algunas cosas buenas Que tiene él Miren Mi pastor Mi esposo Es un hombre Proveedor de la casa No nos falta nada Mi esposo Es un hombre Que tiene cuidado De nuestros hijos Bueno En cuanto a lo material En cuanto a la escuela En cuanto a los alimentos La casa Nos ha dado todo Mi esposo Nunca me ha sido infiel Mi esposo me ama Mi esposo Es un gran siervo de Dios Pero La causa Por la que yo he decidido Divorciarme de él Es Es porque No me ha dado Su tiempo Y como no me ha dado Su tiempo No tenemos Comunicación Yo puedo decirle Pastor Me dijo Que no lo conozco Y él No me conoce Porque como Porque como Él le ha dedicado Toda su vida Al ministerio Y solamente A ser un proveedor Entonces Realmente Yo no lo conozco Yo le dije Adiós un día Dijo la esposa El día El día que mis hijos Se gradúen de la universidad Y comiencen a casarse En ese momento Yo me voy a divorciar De él Porque mis hijos Ya no me van a necesitar Y yo voy a hacer Mi vida aparte Entonces Yo le dije Estás cometiendo Un grave error Mira La escritura dice Que Que la causa De divorcio Es cuando hay infidelidad Pero no es tu caso Y creo que estas cosas Se pueden solucionar Muy fácilmente Si le das la oportunidad A él Y si él reconoce Y él Rezarse este daño Entonces Él volteó sorprendido Y él dijo A la esposa ¿Por qué nunca Me lo dijiste? Estamos hablando De comunicación ¿Por qué nunca Me lo dijiste? Porque algo Que era fácil De resolver Terminó En una tragedia En la tragedia Del divorcio Si simplemente Ella Hubiese hablado Quizá con el Marido Y le hubiera Expresado Su molestia Yo creo Que este hombre Que amaba a Dios O que ama a Dios Y que está al frente De una congregación Hubiese sido sensible Y hubiese dicho Ok Si tienes razón Perdóname Pero la mujer Dejó pasar el problema Y al final Ella esperó 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 A decir Hoy es el momento Para decir No quiero nada contigo ¿Sabe cuál es La manera De evitar muchos Conflictos hermanos? Lo acabo de decir Aprendiendo A comunicarnos De manera Correcta Todos digan De manera correcta Porque hay muchas Formas de comunicación Y lo vamos a ver Más adelante Nos hemos puesto Nos hemos puesto A considerar El gran impacto Que tienen Nuestras palabras Por ejemplo Un comentario Descuidado Una ofensa Un manoteo Una mueca Y todas esas Formas de comunicarnos Impactan De manera Tremenda La vida De nuestro Cónyuge La escritura Dice que Nuestras palabras Tienen el poder De traer al corazón De nuestro prójimo La vida O la muerte Es decir Que lo que digamos Y hagamos Puede edificar O destruir A nuestra pareja Nuestra pareja El proverbio Capítulo 18 Versículo 20 Y versículo 21 Dice Que del fruto De la boca Del hombre Se llenará Su vientre Se saciará Del producto De sus labios La muerte Y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá De sus frutos Ahora bien Este versículo Hermanos Ilustra La experiencia De un campesino Sobre una semilla Que siembra Y que al paso Del tiempo Cosecha El fruto De lo que sembró Y esta ilustración Nos enseña Que también nosotros Vamos a cosechar La recompensa O el castigo De lo que decimos A eso se refiere El proverbio Cuando dice Que es comer El fruto De lo que hablamos Tarde o temprano Vamos a cosechar La bendición O el castigo De las palabras Que decimos Y es que Cada palabra Que hablamos Es una semilla Que sembramos En el corazón De nuestra esposa Y del esposo Y aún De nuestros hijos Son cientos De miles De palabras Que salen Diariamente De nuestra boca ¿Saben? Los psicólogos Dicen Que las mujeres Hablan Aproximadamente Treinta y dos mil Palabras diarias ¿Qué les parece? La mía No les voy a decir Fíjense Son estudios Comprobados Los hombres Dicen los psicólogos Que solamente Hablamos Diez mil Palabras Al día O sea Que nuestras Queridas esposas Hablan El triple De nosotros ¿Verdad? Ahora El punto No es eso El punto es ¿Y cuántas De esas Diez mil Palabras O treinta y dos mil Palabras Que se hablan Quedan sembradas En el corazón De tu esposa O de tu esposo Por eso es que a veces Hablamos por hablar Y decimos Y la esposa nos reclama Y nos dice Es que tú la otra vez Me dijiste esto Y le decimos Yo te dije eso Si no te haga Ni me acuerdo Claro De diez mil palabras Que hablamos O de treinta y dos mil Palabras que hablamos Por hablar Que vamos a ver Más adelante Que tenemos que hablar Con sabiduría Bueno Fácilmente se nos olvidan Al que lo decimos Pero quien lo recibe El receptor Le queda Sembrado en el corazón Por eso en las palabras Está el poder De la vida Y de la muerte De edificar O De construir Por eso es que Muchas personas dicen Por más que trato De tener una buena Comunicación No puedo Quiero hablar bien Con ella No puedo Quiero hablar bien Con él No puedo Y esto lo decimos Con frecuencia Pero eso no tiene Fundamento en la verdad Que es la palabra De Dios Porque cada que hablamos Enviamos mensajes Que revelan Los verdaderos Deseos De nuestro corazón Y eso es lo que Realmente preocupa Porque cuando alguien dice Lo dije sin pensar Yo no creo que la gente Lo dice sin pensar Porque la Biblia No dice eso La Biblia dice Que de lo que Abunda en el corazón Habla la boca ¿No es cierto? Entonces lo que hablamos Realmente es lo que hay En el corazón Y en algún momento De crisis En algún momento De problemas O de presión Presión Salen Nuestras palabras Y van como semillas Y van como semillas Directo al corazón De nuestra pareja Y quedan allí sembradas Y a su debido tiempo Van a germinar Verán hermanos La comunicación Además No es sólo No es sólo lo que decimos La comunicación Incluye también Cómo le decimos O cómo lo decimos La comunicación Incluye también Cómo escuchamos E incluso Cómo miramos A nuestra pareja Dicen que hay Miradas que matan ¿Verdad? Entonces El problema No es comunicar No es comunicar Perdón Sino ¿Qué es lo que queremos Decir realmente? De hecho Lo que hace Que nosotros Animemos O desanimemos A nuestra pareja O que la ayude O que la lastime O lo lastime Es lo que hay En nuestro corazón Por eso es que La verdadera comunicación Se origina ¿En dónde dijimos? Fuerte dígalo En el corazón No se origina En nuestras palabras ¿Sí? A veces como pastores Que somos Muchas veces Que ministramos A matrimonios A parejas Hablan con nosotros Y a veces A él o a ella Se le salen Palabras así Muy Muy bruscas Muy torpes Muy Poco amables Poco caballerosas Y a veces hombres Hasta se golpean Los labios Y dicen ¡Ay! ¿Qué estoy diciendo? ¿Sí? Así como Justificándose Pero no La verdadera comunicación Se origina En el corazón No en la boca No en las palabras No en los pensamientos A eso se refirió Jesús Cuando le reprochó A los fariseos Su personalidad real En el evangelio De Mateo Capítulo 12 Versículo 34 Mateo 12 34 Jesús les dijo ¿Cómo podéis Hablar Lo bueno Siendo malo? ¿Cómo pueden hablar Lo bueno Cuando su corazón Está lleno De cosas malas? Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Y luego dice El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas Pero el hombre malo Del mal tesoro Saca Malas cosas ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó aquí? Bueno Lo que pasó Es que Jesús Discernió Que el problema De esos fariseos Estaba en que ellos Eran engendros De víboras Porque lo que ellos Hablaban Lo tenían engendrado En su corazón Es decir Que su malicia Fue puesta En evidencia ¿De qué manera? Por medio De sus palabras Que estaban Llenas de veneno Por eso les dijo Engendros De víbora Eso era lo que Brotaba De sus malignos Corazones Realmente Veneno Y fue en muchas ocasiones Ahora ¿Qué es la comunicación? Bueno La comunicación Esto es una definición Que usted lo puede encontrar En el internet La comunicación Es un proceso De intercambio De información En el que un emisor Es decir El que habla Transmite A un receptor Al que oye Algo A través De un medio Esperando Esperando Que produzca Eso Una conversación También Comunicación Es la Transmisión De señales Mediante Un código Común Al emisor Y al receptor Lo voy a volver a decir La transmisión Perdón La comunicación Es la transmisión De señales Mediante Mediante Un código Común Al emisor Y al transmisor Estamos hablando De un código Común Código Para podernos Expresar O comunicar Bueno Ese código De comunicación Son varios códigos En realidad ¿Como cuáles? Bueno Uno de ellos Es hablando Otro de ellos Es mirando Otro de ellos Es haciendo Gestos O haciendo Manoteos Y así como Esos tres Hay muchísimos Otros códigos De comunicación Más adelante Los vamos a ver Leí un artículo Que decía Así Desgraciadamente Muchas conversaciones Se pueden comparar A un juego De tenis En el que Dos jugadores Se colocan En los lados Opuestos De la cancha Y se preparan Para lanzar La pelota Por encima De la red De tal manera Que el otro Tenga pocas Probabilidades De regresarla Con éxito ¿Si? O sea Separa el tenista De un lado Y lo que él Quiere hacer Es que con el saque Lo haga de tal manera Con tal habilidad Con tal destreza Que el receptor No tenga Oportunidad De poderlo contestar Sin embargo La buena ¿Entendió eso? ¿Si? En la comunicación O sea Le voy a decir Algo De tal manera Que la voy a dejar Sin palabras O sea Lo que le voy a decir Se lo voy a decir De tal forma Que Le voy a ganar Y no va a tener Oportunidad De decirme Nada O sea Me la acabé Ajá En términos Coloquiales Para que vayamos O sea Le voy a colocar Mi comentario De tal manera Que la desarme ¿No? Y si Claro Muchas mujeres Están desarmadas Y hombres también En amargura En falta de perdón Y en un montón De situaciones Que desató Ese saque Con veneno Sin embargo La buena conversación Se representa De otra manera Es más bien Como un juego De atrapar Donde ambos Cónyuges Trataremos De enviarnos La pelota Llámense Nuestras palabras De modo Que pueda Recibirla Y después Regresarla Exitosamente Entonces En la comunicación O en la conversación La meta No es Ganar No es saber Quién gana Sino hacer Que la conversación Vaya De un lado Al otro Hacer que la conversación La comunicación Vaya Del uno Al otro Que tú dices Pero me das La oportunidad De yo también Decir De tal manera Que la comunicación Se desarrolle Lo más sabio Posible Porque Cuando nos falta Sabiduría Terminamos diciendo Algo que A veces la esposa Dice ¿Sabes qué? Ya mejor me voy O el esposo ¿Sabes qué? Ya no quiero hablar Contigo Eso no es Una buena comunicación Y es que la comunicación No sólo es el proceso Donde intercambiamos Palabras Sino que también Intercambiamos Pensamientos Y sentimientos Eso está tremendo La comunicación No solamente Es intercambiar Palabras Sino intercambiar Pensamientos Y sentimientos A eso se le llama La comunicación No verbal Es la expresión Perdón Es la comunicación Que expresa Pensamientos Y sentimientos Sin palabras Por ejemplo Ya lo dije Hace un momento Gestos Posturas Ademanes Miradas Actitud paciente O una actitud Impaciente Al escuchar Que estamos platicando Y de repente La esposa está hablando Y nosotros ya estamos Moviendo el pie Así como diciendo A ver a qué hora Terminas O la esposa Ya está Golpeando con sus uñas Y el escritorio Diciendo A ver a qué hora Terminas Y ya me dejas hablar Bueno Esa es la comunicación No verbal La comunicación Verbal También es por medio Del contacto Físico Perdón La comunicación No verbal También es por medio Del contacto Físico Puede ser Contacto Brusco O suave Por ejemplo Hace rato Decía el pastor Chuy Abrace a su esposa Esa es una comunicación ¿De qué estamos hablando? Física ¿Sí? ¿Cómo la abrazamos? Mire yo me di Dice mi mamá Que esta parte del ojo La de acá Es el rabito del ojo Entonces yo con el rabito del ojo Cuando el pastor Chuy dijo Abrace Yo volteé a ver Con el rabito del ojo Y vi cómo se abrazaron Algunos Que se abrazaron Nada más porque el pastor Dijo que se abrazaron Pero había otros Que se abrazaron bien Bueno Yo entiendo que por eso Muchos están aquí Para que Dios les hable ¿Cuántos dicen amén? Ok Esa es la comunicación No verbal Por ejemplo Repito ¿Cómo nos abrazamos? ¿Cómo nos besamos? ¿Todavía besas a tu esposa? No me contestas ¿Todavía besas a tu esposo? ¿Y cómo lo besas? Porque Porque hoy muchos ya no se besan Solo se mandan besos Bueno Y ya con el celular Puros emojis ¿Verdad? Emoji de besito O un gif Del changuito Que le dice al otro Ven y se abrazan Y se mandan abrazos Pero cuando están En persona No se abrazan O no se besan Esa es la comunicación No verbal También La apariencia En el vestir Comunica mucho Por ejemplo Cuando llegamos del trabajo Y la esposa Nos recibe Con un vestido largo Y un vestido hermoso Y bien pintadita Y bien perfumada Bueno tal vez Nos está comunicando O nos está diciendo Algo A lo mejor Se nos olvidó Y ella al verla Nos comunica Que es nuestro aniversario ¿No? O simplemente Me está diciendo Tengo ganas De que me lleves a comer A mi restaurante favorito No La forma de vestir Te comunica O por ejemplo Si nos recibe Con tubos En el pelo Que ya casi no se acostumbran Pero siempre me acuerdo De la Chimoltrufia ¿Verdad? Si te reciben Con tubos Y así toda Desarreglada Y con Toda así Este Tú sabes ¿No? También Nos está comunicando Algo A lo mejor Te está comunicando ¿Sabes qué? Ni te me acertes ¿Verdad? No lo sé También La forma De usar el dinero O de dar regalos Comunica No es lo que damos No es el regalo En sí Si es caro O es barato Lo que importa Simplemente La forma en la que Se usa el dinero Es una manera De comunicarnos Mi mamá A mí siempre me dice Mira Daniel Cada que tú salgas De viaje Y me traigas Algo Lo que sea Voy a saber Que te acordaste De mí Lo que sea Lo que sea Cada que yo vengo A Guadalajara Les llevo No les falta El queso Y los virotes Porque les encanta Dicen El virote Como el de Guadalajara No hay dos Y el queso Como el de Tepa Y como el de aquí No Y entonces Me esfuerzo Y les llevo Queso Y virote Lo que sea Nos comunicamos De una manera O de otra manera Ahora Por cierto La Biblia Es conocida Como la palabra De Dios ¿Por qué? Porque es el medio Por el cual Dios nos comunica Su voluntad Acerca de él mismo Por ejemplo El Salmo Capítulo 107 Versículo 20 Solo anótelo Anótelo Dice así Salmo 107 Verso 20 Dice que Dios Envió Su palabra Envió su palabra Y los sanó Y los libró De su ruina Entonces Vemos aquí Que Dios Envió Su palabra ¿Para qué Dios Envió su palabra? Para comunicarse Con nosotros Aquí hay un principio Muy importante El verbo Enviar Es un principio ¿Envió qué? Dios Digan todos Envió Palabras En el matrimonio Hermanos Todo el tiempo Nos enviamos ¿Qué? Palabras Pero realmente Enviamos Las que están En el corazón Sean ásperas O amorosas Sean directas O indirectas Sean románticas O simples Sean buenas O malas Pero de allí Salen Del corazón En el caso De Dios Dice el salmista Que él Envió Su palabra Y nos libró De la ruina ¿Verdad? Hace unos días Hace Creo dos O tres días Estamos No se olvide De lo que dijo El salmista Él envió Su palabra Y que Y nos sanó Y nos Libró De la ruina Hace unos días Mi hijo Dani Se fue a despedir De mí Yo estaba Estudiando Y me sentía Un poco mal Este Como En mi salud Entonces me dolía La cabeza Y esto Y aquello Estaba leyendo Unas notas Médicas Estaba Haciendo Unas pruebas Médicas Ahí un aparatito Que tenemos Esto y lo otro Entonces Mi hijo Dani Ya se había despedido De mí Y él siempre llega Y me abraza Me dice Papi Este Vóltate de tu sillón Abre tus brazos Y se me avienta Y me abraza Y me besa Y ahí se está como Tres minutos Y ya se va Lo hizo Después A los 20 25 minutos Regresó Y me dijo Papi ya me voy a dormir Y yo Abre tus Y otra vez Se me aventó Y ahí estamos En el amor Y se va Entonces yo me sentía mal Físicamente Y regresa Lo que nunca había hecho Por tercera vez Papi ya me voy a ir A dormir otra vez Y le digo Dani ya es la tercera vez Le dije Tengo cosas que hacer Me siento mal En mi salud Y se le vidriaron Los ojos Me dijo Está bien papi Discúlpame Tú tienes la razón Fui un imprudente Se voltó Y se fue Al instante El Espíritu Santo Me redargulló Y dejé todo Lo que estaba ahí Y fui a su recámara Ya estaba Medio dormido Prendí la luz Y le dije Dani El imprudente Fui yo Perdóname Sabes No quiero que nunca Dejes de hacer eso Me dijo Si papi No hay problema Al otro día Le dije Si me perdonaste Me dice ¿De qué? Ya ni se acordaba Así son los niños ¿Verdad? ¿Me está entendiendo Lo que estoy diciendo Hermanos? Jesús Dice la palabra De Dios Que Dios envió Su palabra Y nos Sanó Y nos libró De la ruina ¿Qué están Pasando Perdón ¿Qué están Causando Nuestras palabras En nuestra esposa O en nuestro esposo? Lo que hablamos Está en identidad Con las palabras De Dios Son de sanidad O de enfermedad Nuestras palabras Les traen libertad O las arruinan Tomando las Las palabras Del salmista Nuestras palabras Les traen libertad O las esclavizan Miren Lo más importante En la comunicación Es saber Que nuestro trato En primer lugar Debe de ir Encausado Hacia ¿Cómo puedo Comunicarme De tal forma Que agrade Más A Dios? Lo primero Que se manifiesta Cuando hay problemas En el matrimonio Es el temperamento De cada una De las partes De las partes Comenzamos a decir Palabras En medio de alguna Discusión Que después Nos lamentamos Decía el pastor Chuy hace rato Mucha gente dice Es que yo soy así Y otros peor No Es que Dios Me hizo así No Y sale a flote El temperamento De la persona Hay un dicho Que dice Piensa Lo que vas a decir Antes de hablar Y es verdad El dicho Pero ¿En qué tenemos Que pensar Los cristianos Antes de hablar? ¿En qué tenemos Que pensar Los hijos De Dios Los matrimonios Cristianos Antes de Entablar Una conversación O un diálogo Con nuestra esposa Y sobre todo Cuando hay problemas? Bueno En sí Lo que voy Este Lo que tenemos Que pensar Los cristianos Antes de hablar Es en Si lo que voy A decir Le va a agradar A Dios Primero Ese es un principio Muy importante Hace poco Mi esposa Hablaba con una persona Que tiene Amargura En su corazón Y esta persona Hablaba Una mujer Hablaba con ella Y se la pasaba Quejándose Y se quejó De Dios Y decía ¿Cómo es posible Que Dios Y así? ¿Cómo es posible Que Dios Piense de esta manera Cristiana? Que va a la iglesia Y después Se agarró Hablando de las iglesias ¿Y cómo es posible Que en las iglesias Y esto y lo otro? Después habló De la gente ¿Y cómo es posible Que la gente De la iglesia Bueno Hasta de los pastores ¿Y cómo es posible Que los pastores Sean así? Que haya pastores De esta forma Y al final Le dice a la esposa La mujer A mi esposa Ay Yo le pido Tanto a Dios Por ellos O sea Pero noten Primero cómo se expresa Y al final dice Pero yo oro a Dios Y le pido Tanto por ellos Entonces mi esposa Le dice Oye ¿En verdad Crees que Dios Escucha tu oración? Si te la pasas Quejándote De la gente De la iglesia Y prácticamente Renegando Contra Dios Muchas veces Pasa lo mismo En el matrimonio Porque No se saben Comunicar Y solo se la pasan Quejándose De todo Pero al final Dicen Te amo ¿No? ¿En verdad Hay amor? Porque Donde no hay Una comunicación Esforzada Escuchen En primero Agradar a Dios No puede haber Un amor verdadero No puede Uno percibir Un amor Genuino Que nazca De un corazón Que verdaderamente Verdaderamente Ha sido Transformado Por el amor De Dios Para amar A Dios ¿Qué debemos Hacer entonces? Bueno Debemos permitirle A Jesucristo Que Él sea El Señor De nuestra relación Y que Él ponga Sus palabras En nuestro corazón ¿Cuántos quieren eso hermanos? Que Jesucristo Ponga sus palabras En nuestro corazón Bien lo escribió El apóstol Pablo A la iglesia De los colosenses En el capítulo 3 Versículo 16 Y 17 Cuando les dijo Que la palabra De Cristo More En abundancia En vosotros Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos Espirituales Y todo lo que hacéis Escuche bien Verso 17 Sea de palabra Comunicación O de hecho Hacedlo todo En el nombre Del Señor Jesucristo Dando gracias A Dios Padre Por medio De Él Amén Este texto Se divide En tres secciones Número uno La palabra de Cristo More En abundancia En vosotros Número dos Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría Y número tres Todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacedlo todo En el nombre Del Señor Jesús Número uno La palabra de Cristo More en abundancia En vosotros ¿Qué quiere decir esto? Bueno esto quiere decir Que la comunicación Verbal O la comunicación De hechos O actitudes Debe estar fundamentada Siempre En Las escrituras Porque Pablo dijo La palabra de Cristo La palabra de Cristo La Biblia Las escrituras More abundantemente En vuestros corazones Nuestra comunicación Debe estar fundamentada ¿En qué? En la palabra De Cristo Que mora En nuestros corazones Amén Bueno Cada que mi esposa Y yo hablamos Siempre Estamos buscando Versículos bíblicos O historias bíblicas O anécdotas bíblicas Que hablen De la situación Que estamos tratando ¿Sí? Por ejemplo Un día Estamos hablando Que la palabra de Cristo More en nuestros corazones ¿Sí? Un día Mi esposa Estaba haciendo La tarea Con los niños Y tenemos Cinco niños Entonces Llegó el momento En que Se desesperó O la desesperaron Mejor dicho Porque no obedecían Y se paraba Y uno corría Y otro se sentaba Y si se sentaba uno El otro le quitaba la silla Y estaban Traían su cotorreo Ahí ¿verdad? Entonces Mi esposa Con los cinco Ahí queriendo Que al Pablito Que al Dani Entonces Se desespera Y les levanta la voz Y les dice Por favor Guarden silencio Y obedezcan ¿Sí? Les levantó la voz Entonces Después La llamé al baño Y platiqué con ella Y le dije Oye Yo entiendo Que te desesperaron Los niños La Biblia dice Quítese de vosotros Toda gritería ¿Verdad? Estamos hablando Que la palabra De Cristo More En nosotros Le dije No les grites Mejor háblales Entonces Ella me contestó Ah mi amor Pues fíjate Que también La Biblia dice Maridos Amad a vuestras mujeres Como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Así que por favor Entrégate Y ahora Te toca a ti Esfuérzate Ok Ah bueno Sí Perdón Entonces Yo apliqué La escritura Y creo que ella Entendió Porque a partir de ahí Ya no les levantó La voz Y también me la aplicó A mí La escritura Pero eso cambia Todo Cambia el ambiente Cambia el momento Cambia el presente Y sobre todo Cambia el futuro Tú no quieres felicidad En tu matrimonio Que la palabra De Cristo More Abundantemente En ustedes La comunicación Verbal o de hechos Hermanos Debe estar fundamentada Entonces siempre En las escrituras En segundo lugar Dijo Pablo Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros En toda Sabiduría Enseñándoos Y exhortándoos Con toda O en toda Sabiduría Este versículo Nos enseña Que debemos Aprender A comunicarnos Tenemos Que aprender A enseñarnos Y a exhortarnos Mutuamente Con toda Sabiduría Sabiduría Pero para poder Lograr eso Debemos ser Humildes Humildes Con Dios Bueno eso es fácil Tienes que ser Humilde Hacia tu pareja Porque el dice Aquí Acabamos de leer Enseñándoos Y exhortándoos Mutuamente Con toda Sabiduría Necesitamos Humildad Porque muchos dicen Bueno a mi que me hable Dios Dios a mi Tú ni me digas Nada O a mi que me Aconseje el pastor Tú no eres nadie Para aconsejar Les falta Humildad No Entonces No solo No solo el varón Enseña en el hogar No solo el varón Exhorta En el hogar La mujer también Puede enseñar A su esposo En el hogar La mujer también Puede exhortar A su esposo En el hogar ¿Por qué? Porque también Ella tiene Al Espíritu Santo En su vida Que la capacita Para exhortar Y para enseñar Al marido Cuando algo Este mal Pero lo debe hacer Con toda Sabiduría Ese es el principio Si hermanas Mujeres Esposas Si vamos a exhortar Si vas a exhortar A tu esposo O si vamos a exhortar A nuestra esposa Por favor Que sea así Con sabiduría No como Uno que le dijo A su esposa Ojalá que fueses Como Un esposo Le dijo a la esposa Ojalá y fueras Como la esposa Del pastor Porque él se quiso Ver muy sabio Y ella le dijo Si Y tú ojalá Y fueras Como el pastor Y el otro Se la reviró Y le dijo Y tú Hablas como Merolico Ya lo dijo El pastor Daniel No yo dije Que hablan Treinta y dos mil Palabras Pero es La mala comunicación Tergiversa Lo que a veces Uno dice Si No y tú Hablas Y tú eres Igualita a tu madre Y tú a la tuya Y tú eres Igualito a tu padre Que razón Tenía mi mamá Me dijo No te cases con ella Porque se ve Que hasta el agua Se le quema Si No te cases con este Porque se ve Un holgazán Un aragán Esa es la comunicación De muchos matrimonios Cristianos Un día llegué a la iglesia Y tomé Un día a la iglesia Hablando de todo esto Le dije a la gente Hermanos Tomen el desafío De exhortarse Con la palabra De Dios Pero háganlo Con sabiduría Tomen este desafío Y cuando tengan problemas Entre ustedes Lo que le dije hace un momento Busquen versículos Anécdotas Historias bíblicas Y aplíquense la palabra Bueno Parece que todo estaba bien A los ocho días Llegó un matrimonio A decirme Pastor Pues mire Seguimos su consejo Nos aplicamos la palabra Y nos fue peor Me dijo No nos funcionó Y yo le dije ¿Cómo que no te funcionó? ¿Por qué? Le dijo Mire Es que aquí el problema En nuestra casa Es un problema De celos Él Me tiene muchos celos Entonces Él en un arranque De ira Me quiso aplicar La palabra Y entonces Me dijo Y tú Y tú eres una Agar La ramera Le dijo Le aplicó Le aplicó La palabra Según él Ese fue el texto Por sus celos Que él tenía Y entonces Ella toda desesperada Le dijo Sí Y tú eres un burro Hablantín Como el del profeta Balaam Entonces dijo Nunca nos habíamos Dicho cosas Tan horribles Como esta ocasión Por aplicar la palabra No Les dije Les faltó Sabiduría Eso lleva Más problemas Pablo nos acaba De decir Que Debemos hacerlo En toda sabiduría Y como es En toda sabiduría Con la palabra De Dios Pero bien aplicada No así Y dijo Pablo Todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacedlo todo En el nombre Del Señor Jesús Esto significa En el nombre Del Señor Jesús Significa Confiando En la ayuda De Dios Y esta tal vez Y esta tal vez Sea la parte Más difícil Pero dice La escritura En Isaías Capítulo 49 Que los que Confían en Dios No quedarán Avergonzados ¿Ustedes confían En Dios Hermanos? Bueno Cada que apliquen La palabra Bien aplicada El Señor Los va a Respaldar Los va a Bendecir Y va a Haber fruto No van a Quedar Avergonzados ¿Cuántos Creen eso Hermanos? Hoy en día Son más Los matrimonios Que en lugar De inspirar Deprimen Porque no Aplican Bien La palabra De Dios Hay mujeres Que le han Dicho A mi esposa Ya no voy A venir A la iglesia Porque llevo Mucho tiempo Orando por Mi esposo Y no cambia Y mi esposa Le dice Y tu confianza En Dios De eso estamos Hablando El que confía En el Señor No quedará Avergonzado Y tu confianza En Dios Pastor Voy a dejar El ministerio O el servicio Porque mi esposa Es muy rebelde Y por más Que oro Y oro Por ella Y le doy Buen ejemplo No cambia Y le respondemos De la misma manera Y tu confianza En Dios Porque los que Confían en el Señor No quedarán Avergonzados El Salmo Capítulo 73 Versículo 25 Les voy a leer La versión De la Biblia De las Américas Salmo 73 Versículo 25 Estamos hablando De la confianza En Dios Dice A quien tengo Yo en los cielos Sino a ti Y fuera de ti Nada deseo En la tierra Mi carne Y mi corazón Pueden desfallecer Pero Dios Es La fortaleza De mi corazón Y mi porción Para siempre Versículo 28 Para mí Estar cerca De Dios Es mi bien En Dios El Señor He puesto Mi refugio Para contar Todas tus obras El proverbio Capítulo 16 Versículo 20 Proverbios 16 Verso 20 Dice El que pone Atención A la palabra Hallará el bien Y el que confía En el Señor Es bienaventurado Jeremías Capítulo 17 Versículo 7 Dice así Bendito el varón Que confía En Jehová Y cuya Confianza Es Jehová Porque será Como árbol Plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente Echará sus raíces Y no verá Cuando viene el calor Sino que su hoja Estará verde Y en el año De sequía No se fatigará Ni dejará De dar fruto ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Lo ven? Entonces La felicidad En el matrimonio Se centra Cuando nuestra confianza Ha sido puesta Plenamente en Dios A través De su palabra De hecho La Biblia Es nuestro Manual de confianza Matrimonial Y nos provee Una infinidad De pautas Para que podamos Convivir Para que podamos Amarnos Y para que podamos Comunicarnos De tal manera Que nadie salga Lastimado Luego Una buena comunicación Entre esposos Debe tener Tres características Básicas Número uno Calor Estamos hablando Cuando hablamos De calor Me refiero Que debe Haber Aceptación En nuestras Palabras En nuestra Comunicación Debe haber Cierta tolerancia Debe haber Educación Y por supuesto Debe haber Cortesía Este calor Del que estamos Hablando Equivale A decir Por ejemplo En el matrimonio Palabras Tan bonitas Y tan necesarias Que ya se han olvidado En muchos casos Como por ejemplo Sabes Amor Eres Muy importante Para mí Eso trae Calor Al hogar Eres muy Importante Para mí O que la esposa Le diga al esposo Mi amor Eres muy Valioso Para mí Y que se lo diga Todo el tiempo No solamente El día de su Cumpleaños Mi amor Eres muy Valioso Para mí O que le Digamos a la esposa Sabes Me gusta Estar contigo Te valoro O cuando decimos Eso Sabes Que mi amor Te valoro Te respeto Aprecio Todo lo que haces Por mí Lo que haces Aquí en el hogar Mientras yo voy Trabajo Estar lidiando Con los chiquillos Que son tremendos Mira Valoro Todo lo que haces Y la esposa Que le diga Al esposo Lo mismo Mira Yo también valoro Que te paras Bien temprano Que estás De sola a sola Allí en el trabajo Regresas Cansado Y todo lo haces Para proporcionarnos Bienestar Para traernos El alimento Mire Todo eso hermano Aporta calor Al hogar Amén Calor al matrimonio La segunda característica De una buena comunicación Es la transparencia Esto es muy importante Es decir Que no hay motivos Escondidos En el matrimonio No debe haber Motivos escondidos No debe haber Agendas personales Sino que somos Genuinos Somos auténticos Somos Transparentes Esto equivale A no decir Cosas Con la intención No solo De lastimar Sino de manipular A la pareja Cosas como Mira Si no cambias Me iré De la casa Eso no es Transparencia En el matrimonio Si no haces Lo que te digo Es porque No me amas Si sigues yendo Tantas veces A visitar A tu mamá Es porque Amas más A tu mamá Que a mí Así que piénsalo Un día cuando regreses No voy a estar yo Aquí en la casa Eso no es Transparencia En la comunicación Y la tercera Característica Es la empatía En medio de la Comunicación Empatía ¿Qué es empatía? Empatía Empatía Es ponernos En los zapatos Del otro Eso a mí Me ha funcionado Muy bien Jesús Hermanos Lo hizo Jesús siempre Fue sensible A los problemas De la gente Jesús siempre Sintió El dolor De la gente Jesús siempre Sintió La fragilidad De las mujeres La impotencia La impotencia De los hombres Cuando alguien Se sentía Menos Inferior Etcétera Etcétera Jesús fue sensible Estamos hablando Que la empatía Es ponernos En los zapatos Del otro Por ejemplo A los acusadores A los acusadores Y por qué Y por qué Ustedes Quebrantan El mandamiento De Dios Por vuestras Tradiciones ¿Qué hizo Jesús? Fue sensible Al hambre Que tenían En ese momento Sus discípulos ¿Sí? Y se puso En sus zapatos Cuando los fariseos Le reprocharon A Jesús Diciendo No es lícito Sanar En día De reposo Jesús dijo ¿Qué es más valioso Un hombre O una oveja? ¿Sí? Bueno Sentido común Dio la respuesta Y Jesús dijo Pero Pero Yo os digo Ellos decían No bueno Sí Sí Que sane Pero no en día De reposo Jesús dijo Pero Eso es lo que significa Y todos los peros De Cristo Son grandes peros Pero yo os digo Que es lícito Sanar En día de reposo ¿Qué pasó con Cristo? Volvió a ser Sensible A la aflicción Del enfermo ¿Sí? Lo que estamos diciendo Es que Jesús Por eso es que Él es El máximo ejemplo Y el modelo Que nosotros Tenemos que seguir En todas las áreas De nuestra vida Él fue sensible A las necesidades De toda la gente En general Y lo hizo siempre ¿Pero se acuerdan De la esposa de Job? ¿Qué le dijo a Job? Bueno Ella definitivamente No se puso En los zapatos De su marido Ella no fue sabia Parece que Las palabras De Cristo No moraban Abundantemente En ella Y ella le dijo ¿Sabes qué Job? Te voy a dar Un consejo Mejor maldice A tu Dios Y ya muérete No fue sensible Esta mujer Ella no se puso En los zapatos De su esposo Y de eso Estamos hablando De que La empatía Dice Que aunque Aunque no sabemos Exactamente Por lo que Este pasando Nuestra esposa Y tu esposa Aunque no sepas Exactamente Lo que está pasando Tu esposo Como hay empatía Como te vas a poner En los zapatos De él o de ella Lo primero que vas a hacer Es orar por él Y vas a hacer Todo lo posible Por ayudarlo Y entenderlo Porque hay esposos Que dicen Ah tú estás así Te lo mereces Porque eres una Respongona Porque eres una rebelde Porque eres una Matriarcona No hay empatía Las palabras de Cristo No están morando Abundantemente En los corazones De muchos matrimonios La empatía dice Que te tienes que poner En los zapatos De él o de ella Y también de tus hijos Cuando nosotros oramos Y que lo aprendimos Nosotros Nuestra congregación De ustedes Que vamos a orar Unos por otros En el momento De las peticiones Si alguien tiene Una necesidad Póngase de pie Ahora levantes El que está a su lado Y póngale las manos En el hombro Y ore por él Eso es sentir empatía Cuando en el hogar Alguno de mis hijos O mi esposa O yo Nos sentimos mal De lo que sea Tratamos De llevar a cabo Este principio Sentir empatía Y mi esposa Hace unos días Se golpeó El dedo chiquito Del pie Y un golpe Y luego Luego se le puso Morada Y luego Llamé a la caballería Que son mis cinco hijos Y le dije Vamos a orar Por su mamá Porque le duele El dedo Porque estaba Mi esposa Ay si se me fracturó Y si mi esto No vamos a orar Por ti Es sentir empatía Por la necesidad Que se está presentando En ese momento Cuanto más Cuando hay otra clase De situaciones Que se presentan En el hogar Y para eso Les voy a dar Seis principios Fundamentales Para que logremos Una buena comunicación En el hogar Número uno Tenemos que hablar Siempre Con la verdad ¿Cuántos dicen amén? A ver Quiero que todos Digan amén Si Bueno Ahí les va Si Y esto incluye Tu celular Por eso quería Que todos dijeran amén Ya se enlazaron Con los dichos De su boca No se crean Si Y esto incluye Tu celular Esto incluye Tu Facebook Esto incluye Tu Twitter Esto incluye Tu computadora En el matrimonio No hay nada De que ¿Sabes qué? Respeta mi privacidad No, no No hay nada de eso En el matrimonio No hay nada De que Oye mi amor Este ¿Me dejas revisar Tu teléfono? No, no, no Respétame Respeta mi privacidad Es mi teléfono Oye voy a usar Tu computadora No, espérame Yo ahorita te la abro Y abren Escritorios independientes Con otra clave Independiente Que dice Visitante ¿No? Porque no quieren Que vean El contenido Transparencia Estoy hablando De principios Fundamentales Para que haya Una buena comunicación En el hogar Número uno Dijimos Hablar con La verdad No olviden Que ya no son Dos Sino una Sola Carne Proverbios 12 22 Anótenlo Los labios Mentirosos Dice el Señor Son abominación Pero los que Hacen verdad O los que Hablan verdad Son Su contentamiento Así que Mentiras Piadosas Mentiras Blancas Mentiritas Exagerar O contar Medias Verdades Inventar Pretextos Etcétera 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 Nada de eso Cabe En el hogar ¿Te gusta que te mientan? No Entonces no mientas ¿Te gusta que te digan Medias verdades? Ya nadie quiere responder Pues tampoco digas Medias verdades ¿Me estoy explicando Hermanos? A eso venimos ¿No? Ser confrontados Con la palabra ¿Si? No ya están Bien enojados No verdad Bueno Hay temas Difíciles Hermanos Que los matrimonios Prefieren callar Como por ejemplo El de la sexualidad Pero hasta Esos temas Tenemos que hablar Se deben hablar No voy a hablar De la sexualidad Para nada Pero la intimidad Es una parte Muy importante En el matrimonio Y no se debe Empolvar Ese tema Habla con ella De ese tema Estamos hablando De la comunicación Habla con él De ese tema Exprésale Todo Lo que hay en tu corazón Exprésale Lo que piensas De ese tema Sé sincero Sé sincera Hablen Si algo te gusta O no te gusta Hablen De lo que está sucediendo En eso En la relación sexual Si algo quieres O no quieres Hablen Pero siempre vayan A los principios bíblicos Pero hablen No olvidemos No olvidemos Que cada palabra Que decimos Es una semilla Que va A germinar En su tiempo Y vamos A comer De su fruto Por eso Es que esas mujeres Que durante Tanto tiempo Dejaron de recibir Palabras De bonitas Por parte De su esposo Palabras De amor De que estás Bien bonita Me gustas Me encantas Me fascinas Me vuelves loco Eres esto Eres aquella Chaparrita Cuerpo de uva Y todo eso Cuando dejaste De decir todo eso Llega otro Y sueltan Las semillas Si te tocó Una esposa Bien espiritual Pues gloria a Dios Pero si no Te llamabas Hay muchas experiencias En la iglesia Así Hace años Nosotros tuvimos Un negocio Una farmacia Y la que teníamos De encargada Se veía Una buena cristiana Una mujer De buen testimonio Con un matrimonio Sólido Y bueno Ella era nuestra Empleada Y ella llegaba Al negocio En una En un bicitaxi Todos los días Todos los días Todos los días Un día nos dio La noticia De que se separaba Del esposo Y se casaba Con el del bicitaxi Porque el del bicitaxi Le dijo Le hablaba Y le decía Todo Lo que su esposo Por años No le dijo Y el esposo Lloraba Con amargura Se arrepentía Era demasiado tarde En el sentido De que su matrimonio Se había destruido Debemos utilizar Y escoger Siempre Nuestras palabras Recuerden Lo que dije También hace rato Para agradar A Dios Hasta en esos temas El salmista Dijo en el capítulo 19 Versículo 14 Sean gratos Los dichos De mi boca Que tremendo Versículo No hermanos Sean gratos Los dichos De mi boca Y la meditación De mi corazón Delante de ti Oh Jehová Roca mía Y redentor mío Digan fuerte Sean gratos Los dichos De mi boca Y la meditación De mi corazón Como otra vez Sean gratos Los dichos De mi boca Y la meditación De mi corazón Amén Sean gratos Los dichos De nuestra boca Sean gratos Los dichos De nuestra boca Agradables Estoy siendo claro Hermanos Les contaba Que tenemos Cinco hijos Y cada uno De nuestros hijos Tiene su forma Muy especial De ser Como los De ustedes También A las dos Niñas Más grandecitas Que tenemos De 19 Y 17 Años 16 años A veces Les pedimos Si nos apoyan En darle De cenar A sus hermanitos A los más chiquitos Al de 6 Al de 10 Y a la de 12 Y entonces Dicen sí Y bajan Y empiezan A hacer sus quesadillas Y de repente Oímos Pídemelo Por favor Estamos hablando De la comunicación Y que los Dichos Sean agradables Pídemelo Por favor Y ahí está El otro Por favor Por favor Y gracias Rapidito Y de buen Modo Dice el otro Y la otra No me Carreres Ay Dios Mío Párate Por lo menos Por tu plato Si quieres Que te haga Tu quesadilla Ya te oí No estoy Sorda Dice No No soy Tu chacha Etcétera 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 Tienen Una comunicación A veces Como muchos Matrimonios Muy mala Ah pero Bajo yo Y me dicen Papi Que quieres De cenar Quieres Una quesadilla De queso Este Sin grasa O con grasa Quieres tu cafecito En tu termo O en tu tacita De barro Que tanto te gusta Y así se la Se la lleva Mi respuesta ¿Saben cuál ha sido? ¿Saben? No puedo recibir Sus atenciones Porque no son genuinas Escuché como le hablaron A sus hermanitos Escuché como le hablas A tu hermanita Yo bajo Y me hablas De una forma diferente No eres genuina Se lo he dicho Miren Si todavía no lo entendemos Lo voy a simplificar Un poco más ¿Qué palabras usas Cuando te comunicas Con Dios? Papi Papito lindo Te amo El más bueno El más hermoso No hay otro como tú Señor Tú sabes que te amo Te respeto Te honro Señor Pídeme lo que quieras Heme aquí Señor Envíame a mí Señor Señor me pongo A tus órdenes El capitán Al capitán De capitanes Al general De generales Al rey de reyes Y al señor De señores Así nos presentamos Así le hablamos A nuestro papito Pero A la esposa Le hablas mal Y al esposo Le hablas mal Entonces Tu esposa Y tu esposo Son la imagen De Dios Aquí en la tierra Lo que quiero decir Es que la forma En la que nos hablamos Debería ser Muy similar A la forma En la que le hablamos Al Señor Amén Estamos hablando De que nuestra forma De comunicarnos Debe ser Con palabras Que le agradan A Dios Y que están Fundamentadas En la sabiduría De Dios Entonces Cuando nosotros Le hablamos Así a Dios Como acabo De decirles Y Dios ve Que tú le hablas Así a tu esposa A tu esposo Que creen Que Dios piensa O como te ve Bueno Y que te oye Que le dices Cocodrilo Ya llegaste No tengo tiempo De atenderte Plánchate tú Todo el día Aquí planchando No soy tu sirvienta Caliéntate tú Tu comida No me interrumpas Que estoy viendo Netflix Uy Verdad Mi amor Ya llegué Solo te quería Dar un beso Ni creas Que con esa Trompa peluda Te voy a dar Un beso Etcétera 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 ¿Qué pensará Dios hermanos? ¿Qué pensará El Señor? De que con Él Somos hasta Melosos Y a nuestra pareja Que está hecha A su imagen Le hablamos Tan mal Así como yo Con mis hijos Dios también Nos dice No acepto Tus palabras No acepto Tus elogios Ni acepto Tu adoración Porque no eres Genuino Tu comunión Conmigo O tu comunicación Conmigo Es un absurdo Juan dijo Si alguno Dice Yo amo A Dios Y aborrece A su hermano Es mentiroso Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar A Dios A quien no Ha visto Y nosotros Tenemos este Mandamiento De Él El que ama A Dios Ame También A su hermano De dicho Y hecho Amén Amén Tercer principio Para lograr Una buena Comunicación Hacer que Nuestras palabras Siempre sean Transmitidas Con gracia Hacer que Nuestras palabras Siempre sean Transmitidas Con gracia Eclesiastes Capítulo 10 Versículo 12 Dice así Las palabras De la boca Del sabio Son llenas De gracia Mas los labios Del necio Causan Su propia Ruina ¿Ya lo leyó? El sentido De este texto Es que cuando Empleamos Malas palabras En nuestra Conversación O en nuestra Relación Vamos a cosechar Ruina Pero si nuestra Comunicación Se hace Con sabiduría Recibiremos El fruto De gracia ¿Cuál es el fruto De gracia? Recibiremos Favor De parte De Dios Y no es cierto Que cuando nos Hablan bonito Hermanos Nos gusta A mí Si A usted No Cuando nos Hablan bonito Hasta le decimos Mira vamos Vamos a comer Al lugar Donde tú Quieras Cuando me Hablan bonito Siempre Bueno hasta Le digo Sabes que Vamos a ver Vamos a ver La película La que tú Quieras Bueno a ver Sabes que mi amor Dame chance Yo te voy a llevar La cena Hasta tu cama ¿Por qué? Eso es recibir Gracia Eso es recibir Favor Eso es cosechar El fruto De las palabras Esto es muy importante Para lograr Una buena Comunicación También tenemos Que hacer lo posible Para que Nuestras palabras Sean dichas En amor Para poder Recibir Favor Y gracia Todas nuestras Palabras Tienen que ser Dichas en amor Yo sé que aquí Todos A lo mejor Le hablamos A nuestra esposa Y le hemos puesto Algunos sobrenombres En amor Yo a mi esposa Le digo cosas En amor Que le gustan Y hasta me dice ¿Cómo? Esto ¿Y cómo? Y esto Y a ver Dímelo otra vez Porque le gusta Y se lo digo En amor Este Y ella siente Que mis palabras Son verdaderas Son genuinas Van con amor Hasta con los hijos Lo hacemos Lo debemos hacer Perdón Pero una vez Escuché a un hombre Que le gritó A su esposa Adelante de mucha gente Le dijo ¡Gorda! Y él le gritó ¿Qué quieres enano? Y les dije No se hablen así Me dijo No Pero Nos lo decimos Con amor No Sí pero no ¿Verdad? No 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 El principio Que estamos hablando Es que todas nuestras Palabras sean dichas En amor Es decir Que edifiquen Que construyan Que sean buen ejemplo Mira ya estoy terminando Le voy a dar Cuatro versículos Primera de Corintios 13 1 Dice Escribió el apóstol Pablo Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no Tengo Amor Vengo a ser Como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Es decir No cumplen Su propósito No sirven Para nada Gálatas 5 22 Dice Mas el fruto Del espíritu Es ¿Cuál es el primero? Amor Y después de ahí Le siguen otros Pero que es el mismo fruto Gozo Paz Benignidad Fe Mansedumbre Templanza Etcétera Bondad Primera de Timoteo 1 Verso 5 Dice Pues el propósito De este Mandamiento Es El Amor Es el amor Nacido De un corazón Limpio Y de buena Conciencia Y de fe No Fingida Y por último Primera de Pedro 4 Versículo 8 Dice el apóstol Y ante todo Tened entre vosotros Ferviente Amor Porque el amor ¿Qué hace hermanos? Eso es lo que hizo el amor De Cristo hacia nosotros Cubrió Multitud de faltas Y ese es el ejemplo Que nosotros tenemos que aplicar En nuestro matrimonio Porque el amor Cubrirá ¿Qué? Multitud De pecados ¿Cuántos dicen amén? Para eso tenemos que comunicarnos Sobre el fundamento Principal Que es El amor Termino El amor Entonces Es la base Más importante Para lograr Una buena Comunicación En el matrimonio ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar Cierren sus ojos Por favor Inclinen su rostro Ah señor Gracias Y ahí Ahí sentados Sin que Se pongan de pie Yo quisiera pedirte De favor Que Le tomes La mano A tu esposa Y así Juntitos No con el brazo Estirado Sino Juntos Y que le digan Ahí al oído Mi amor Me voy a esforzar Por tener una comunicación Que a Dios le agrade Y que a ti también Me voy a esforzar Porque Tú estás Hecha Hecho A la imagen De Dios Señor Te damos gracias En esta tarde Gracias señor Gracias por tu palabra Gracias Por comunicarte Con nosotros A través A través de estas Enseñanzas Que ya se han dado Desde el principio Y cuando tú Te comunicas Con nosotros Lo haces Con un amor Con un cuidado De una forma Señor Tan especial Que francamente Nos sentimos Avergonzados Porque en muchas En muchos de los casos Señor La comunicación Es tan mala Tan mala Al grado De que ya Ni siquiera Se hablan Ya no hay Comunicación Llega el esposo Del trabajo Se sienta Cena Se acuesta La mujer No dice nada Los hijos Ya están dormidos Al otro día El esposo Se levanta Desayuna Y se baja Se acabó La comunicación La mujer Por su lado Guardando Rencor Resentimiento Amargura En su corazón Falta de perdón Odio Frustración Con un vacío En su ser Y al marido Le pasa lo mismo Frustrado Amargado Sin hallarle sentido A la vida Y busca Busca Otra mujer O la mujer Busca otro hombre Pero nosotros Señor Tus hijos Que estamos aquí Los que nos oyen Señor también Por medio De los medios Queremos pedirte Tu ayuda Queremos Que tus palabras Abunden Señor En nuestro corazón Que la palabra De Cristo Abunde En nuestro corazón No como No para hablar Como ese juego De pelota Que Trataré de hablar De tal manera Que yo gane La discusión No Señor Sino que yo Cuando hable Y exprese Le de la oportunidad A mi esposa O al esposo De que también Hable Y me diga Lo que tiene Queremos Tener empatía Por las necesidades De ella De ella De él Querido Señor Tu amor Y tu forma De comunicarte Hacia nosotros Es tan Extraordinaria Tan brillante Es tan Nítida Tan clara Tan directa Tan amorosa Que queremos Que queremos Decirte Señor Con hambre Con sed Queremos Señor Hacer lo mismo En nuestro matrimonio Comunicarnos Con ese amor Con el que tú Te comunicas Con nosotros Queremos comunicarnos Exhortándonos Enseñándonos Mutuamente Así como tú Lo has hecho Con nosotros Que hablemos Palabras De gracia Y de verdad Que cada semilla Que hablan Nuestros labios Señor Hallen cabida En los corazones De nuestro cónyuge Que sean sembradas Con amor Con ternura Con dedicación Con preocupación Señor Porque queremos Tener un hogar Feliz Un matrimonio Feliz Hijos felices Que puedan Seguir Nuestro ejemplo Cuando ellos Se casen El buen ejemplo Y no el mal Ejemplo Señor Señor Queremos Ser una iglesia Efectiva Donde los matrimonios De esta congregación Señor Y de todo este Ministerio Seamos un buen Ejemplo Ante la sociedad Que cada día Pierde los valores Y los principios Más fundamentales Para la felicidad Ayúdanos Señor Te lo pedimos Y te damos gracias En el nombre De Jesús Y decimos Amén Y Amén 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 Amén